Miguel está confundiendo cómo entregó el gobierno a cómo está proyectado un fin de año. Entonces me parece que en eso sí está un poquito desubicado. Y la realidad es que el tremendismo económico que se ha enseñorado de la oposición es una manera muy efectista de hacer oposición por una razón muy sencilla. Todos sabemos la crisis que se nos viene. Entonces ellos se la quieren echar es al gobierno de Gustavo Petro y no a la parte estructural que dejaron ellos de mal manejo económico y a una crisis internacional que los ha causado.